hoy estamos de regreso en la provincia de zaragoza para hablar de un nuevo producto de círculo de calidad y en esta ocasión es una ciruela una ciruela muy especial la ciruela rosé y para ello nada mejor que hablar con iván el responsable de calidad de interlázaro verdad así es iban cuando la gente piensa en ciruela creo que se nos viene a la cabeza colores como ciruela un poco más morada una ciruela amarilla ciruelas verdes como es la rosé y es lo mismo el color que la variedad cuéntanos un poquito pues mira hay variedades que tienen un color característico que es morada o es amarilla sin embargo la variedad rosé tiene una peculiaridad que es que empieza siendo amarilla y si la dejamos en casa fuera de la nevera empieza a tener tonos rosados por eso el nombre de rosé hasta que acaba siendo rosa completamente y en cualquiera de los puntos es apta para comer está muy buena es decir esta no podemos decir que es una ciruela verde no nos podemos encontrar una ciruela rosé así que está igual de rica que una que a lo mejor lleve más tiempo en casa y sea más más rosada correcto es una ciruela que se define porque es muy crujiente muy jugosa y sobre todo espectacularmente dulce se le nota el crujiente sobre todo con la piel pero dentro luego es como muy carnosa muy jugosa que también explota un poco en boca y es como muy muy refrescante efectivamente hemos dicho iván que hay diferentes tipos y diferentes variedades de ciruela esta no es una rosé efectivamente es una variedad que se llama black rosé y que hay un árbol cada 15 y los utilizamos como polinizadores para que la variedad principal que es la rosé nos dé la cantidad y la calidad que queremos vale es un poco para incluir variedad genética efectivamente vale que interesante siempre cumple las expectativas la ciruela círculo de calidad como conseguís que siempre esté tan buena que siempre tenga este dulzor tan característico pues ya en el aclareo hay que dejar las piezas exactas que el árbol puede llevar de una manera natural a partir de ahí hay que hacer un seguimiento durante todo el crecimiento de la ciruela llevar un control del riego muy exhaustivo ya sabes que contamos con una estación agroclimática que nos controla exactamente las gotas de agua que tiene que llevar cada árbol según la temperatura y la humedad que hay en el ambiente y finalmente el tema de la recolección es el punto más importante en el que hay que controlar todos los parámetros para decir ahora justo ahora es cuando después de llevarla controlando desde que era una flor hoy es el día de recolectar aquí tenemos una trampa no hay insectos que intentan comerse las ciruelas no entonces tenemos que acabar con ellos de la manera más sostenible posible estas trampas tenemos dos tipos esta es para contar los insectos perjudiciales que tenemos y hay otras que las atrapan directamente luego a la vez estamos favoreciendo los insectos la flor la fauna auxiliar buena cortando la hierba en las filas en una silla en otra no para que siempre tengan un refugio donde donde habitar esos insectos que nos van a ayudar pues a polinizar oa comerse a los malos insectos también la reducción de agua del consumo de agua es muy importante también para la buena calidad de la ciruela y para el medio ambiente como hacéis ese ahorro hídrico porque estamos en una situación en la que el agua es un recurso muy preciado tenemos una en cada una de las fincas una estación agroclimática primero tiene sondas en el suelo a distintas profundidades para ver dónde está la humedad hasta dónde llega hasta dónde permea el suelo y luego además tenemos sensores al nivel de hoja y a nivel de ambiente hay igual que controlamos la temperatura entonces todo esto nos hace que pongamos las gotas exactas en el árbol que necesita cada día y no ni una más y bueno también noto que estamos a gusto debajo de esta pequeña malla que está reduciendo mucho la incidencia solar no reduce también una cosa muy importante para garantizar a nuestros consumidores del círculo que tengan siempre ciruela que aunque venga una pedregada pues la ciruela va a estar a salvo claro protege del granizo y al final lo que estamos viendo es entre todas estas técnicas cuánta cantidad de agua conseguís ahorrar pues podemos ahorrar más de un 35 por ciento de agua es sobre un sistema de riego ya optimizado como es el riego por goteo bueno otro ejemplo de que la ciruela círculo de calidad es un cultivo sostenible así este polvillo blanco que vemos alrededor de las ciruelas es una acera completamente natural y lo que nos está indicando es que nadie ha manipulado nadie ha tocado la ciruela sé que muchas familias a lo mejor la retiráis pero no es buena idea porque está manteniendo las propiedades de la fruta y permite alargar su vida útil en todo caso cuando la vemos la ciruela justo antes de tomarla ahí sí la lavamos debajo del grifo retiramos y frotamos bien esta acera pero no habría ningún problema y podríamos consumirla ahora directamente ya hemos visto todo el mimo que le habéis puesto durante todos los procesos y ahora falta poder recoger los frutos pero antes habrá que cerciorarse que están en el punto óptimo de maduración como lo hacéis iván pues con tres factores principales el primero lo que tú llevas un refractómetro para saber el azúcar segundo mirar el color que sea el correcto y tercero morder probar y ver la sensación en boca que nos produce la ciruela venga a ver si pasa el test de calidad aquí echando un poquito de jugo vamos a ver cuánto polariza la luz no cuánto la desvía y así puedes ver si el nivel de azúcar que tiene esta tiene por ejemplo 18 grados brics de azúcar que es una buena dulce cita una muy dulce la inspección visual vemos que ya tiene el color adecuado le podemos dar el visto bueno está buenísima está está para recolectar directamente la ciruela se coge manualmente una a una o una en cada mano con guantes de algodón para intentar quitar el menos posible pruina o polvo y para pues tratarlas con el mimo que se merecen este es el último proceso que recibe de aquí va distribución no haces ninguna clase de tratamiento post cosecha no se tiene ningún tratamiento post cosecha después de la recolección bueno pues ya sabemos que hace tan especial a esta ciruela y porque cuando no la encontramos en la tienda está siempre tan buena así que ya sabéis ciruela círculo de calidad